Sí, básicamente estamos en la misma situación que para las últimas PASO. Ustedes han visto que el despliegue es bastante importante en cuanto a efectivos y a medios. Ya iniciamos el día de hoy con el despliegue de todo lo que es el material para el acto eleccionario, que va a terminar el día sábado cuando cada una de las urnas esté en los locales donde se va a votar, en las escuelas. Para iniciar el día domingo a primera actividad, a las 7 de la mañana, con la distribución y poner en cargo a los presidentes de mesa y tener después las elecciones durante todo el día desde las 8 hasta las 18 horas. ¿Cuántos efectivos están dispuestos? Bueno, veíamos ahí que son cerca de 5.000 en total, entre todas las fuerzas, eso es todas las fuerzas federales, más la policía de la provincia que es la que pone el mayor número de efectivos. Recordemos siempre que el ejército es el responsable, el ejército de la Armada, en este caso de la seguridad interna dentro de los locales escolares y la policía es la que da el cordón externo de seguridad, al igual que la gendarmería en algunas situaciones. Y lo que hace a prefectura y gendarmería están más que nada como fuerzas de reserva para poder acudir en cuestiones de que haya alguna necesidad, pero esperemos que el día domingo sea un día sumamente para la ciudadanía, para votar en paz y que tengamos el mejor resultado. Como siempre acá estará el comando, estarán todas las fuerzas y el seguimiento electrónico de los distintos móviles. Así es, en este edificio va a funcionar lo que es el puesto comando del distrito electoral, hay un oficial superior o jefe de enlace de cada una de las fuerzas, policiales, nacionales y también de todo el Estado Mayor de la Brigada. Y bueno, estamos en conexión, conectados con toda la provincia, con todos los medios de comunicación necesarios, para que todo se pueda desarrollar de la mejor manera posible y estar enterados en tiempo real de cada una de las cuestiones que suceden en cada local electoral.